El marquio de fábrica de ese hombre, Walter Mazzardi, ojo. Va Cavani, atención, va Cavani, está Cavani, Hat-Trick, Cavani, gol. Gol. Gol del Napoli. Hat-Trick, sí, Hat-Trick. Es imposible que no fuese offside. Vamos a tener una repetición. A ver, acá. Ah, no se logra ver. No, sí, sí, está habilitadísimo. Está en el medio, ahí durmiendo una siesta profunda. ¿Quién era? Me parece que era Cavani, el que llega ahora acá a cerrar. Volvieron desesperadamente tres jugadores. Sí, pero había uno en la mitad de la cancha durmiendo.